Estamos en el sureste de Polonia, pasando esta curva uno de los retenes fronterizos con Ucrania, custodiado por la policía. Visitamos la localidad más cercana. Estamos en Dorohus, un municipio de 600 habitantes en Polonia, a dos kilómetros de la frontera con Ucrania. Este fue uno de los primeros centros de acopio y campos de refugiados que se instauraron desde el comienzo de la guerra el pasado 24 de febrero. Este es un centro cultural y también era el ayuntamiento de esta pequeña localidad. Hoy alberga a parte de esos 40.000 ucranianos que a diario cruzan la frontera hacia Polonia. Se estima que ya son más de 4 millones y medio los refugiados desde el comienzo del conflicto. Tomás vive a 20 kilómetros de aquí. Es uno de los miles de voluntarios polacos que decidieron ayudar. Porque son mis hermanos, hermanas, familiares. Sí, somos todos los mismos personas, en realidad. Sara es irlandesa. Ha estado en Dorhus desde el primer día. La gente de Polonia han hecho un trabajo increíble. Increíble. Pero ellos también tienen sus vidas propias. Estoy muy orgulloso de mi gente. Los polis son muy calentados. No siempre están en la misma página, si ves la política. Pero creo que estamos haciendo un gran trabajo como polis para comenzar un nuevo capítulo en esas relaciones. El 90% de los refugiados son mujeres y niños. Y el 40% son menores de 14 años. Antes de la guerra, este era un supermercado. Uno de los más grandes que había en este municipio. Se llama Shell, a 25 kilómetros de la frontera. Sin embargo, han tenido que adaptarse para albergar a los refugiados que cada día entran en Polonia. Hoy hay en torno a 70 personas aquí dentro a quienes nos han pedido no entrevistar para respetar su privacidad y su intimidad. Pero en los momentos de mayor desesperación hubo hasta 700 personas. Y aquí aguardan entre una y tres noches hasta ponerles en el mapa un nuevo destino en la Unión Europea. Varios parten de la estación de autobuses de Lublin, la ciudad más grande de cualquier punto cercano a la frontera. Donde el ejército polaco interrumpe la grabación. Teme que seamos espías rusos fingiendo ser periodistas. Algo que ya les ha pasado y que los mantiene en alerta permanente. Hoy Polonia tiene otras prioridades.